Que el agua de los productores agrícolas de Dajabón está garantizada. Tenemos este sistema que está funcionando y luego viene un plan B que ya en los próximos días, a partir del lunes, se va a comenzar a ejecutar para darle mayor producción de agua a los productores agrícolas. Tiene un camión que iniciará a perforar los pozos que ya se había hecho el estudio para que tengamos el plan A y plan B y esté garantizada el agua para los productores dominicanos. Se le va a seguir garantizando el agua a los productores dominicanos. Y que se está ya, como ustedes mismos dijeron, haciendo las excavaciones, los pozos para poder la electrobomba. Se está en acuerdo con el de Norte para electrificar todas esas bombas. Algo de aliento a nosotros hoy, en esta tarde, donde nosotros realmente estamos en precariedad por el asunto del agua, pero nos sentimos hoy orgullosos y respaldados por el gobierno y por las autoridades.